¡Suscríbete al canal! ...y pobreza en Venezuela, donde va a participar diferentes ponentes, entre ellos el presidente del Parlamento, Omar Barbosa, quien ya se encuentra en este lugar, y también la representante de Caritas de Venezuela, Susana Rafael. Y de inmediato escuchemos al exministro venezolano, José Ferrioleta. Todo el ámbito de la salud en Venezuela. Un balance general en cómo está Venezuela en este momento sobre precisamente todo esto de la epidemiología y todo ello. Bueno, tenemos realmente una tragedia sanitaria. En este momento tenemos fallas fundamentales en las áreas de prevención, en las áreas de educación para la salud, pero también en todo lo que se refiere a vigilancia epidemiológica, a la atención de las epidemias y también a la asistencia de las personas que acuden a nuestros hospitales. Hay una situación de inseguridad sanitaria muy importante. Tres epidemias en forma simultánea y una situación de escasez muy importante en insumos, equipos y medicamentos que ponen en peligro el ejercicio pleno del derecho a la salud. Creo que ese es un punto muy importante y el enfoque que le debemos dar a estas cosas, más allá de lo técnico, me parece que el enfoque más importante es el enfoque de los derechos humanos. En el caso del derecho a la salud y de la vida, me parece que es fundamental hacer los reclamos dirigidos a quienes deben tener la obligación y que deben cumplir con su obligación de proveer a las personas esos insumos, esos equipos y esas condiciones plenas para el ejercicio de la salud en Venezuela. Y en este caso, pues es un reclamo directamente del Ejecutivo Nacional para que cumpla sus obligaciones de garantizar y de proteger a la población todo lo referente al derecho a la salud. Se habla también de una crisis humanitaria en el país, se habla de un diálogo donde aparentemente está en discusión o en debate que se abra un corredor humanitario o que se suministre esta ayuda por una emergencia de salud que hay en nuestro país. ¿Es esa una propuesta viable? ¿Cuál es la exigencia que usted puede realizar? Bueno, es una situación de hecho, más que de derecho, pero es una situación de hecho incontrovertible. Es reconocido por grandes autoridades internacionales, personas con una condición moral extraordinaria, como puede ser su santidad el Papa Francisco, que ya lo ha aclarado por lo menos en dos oportunidades. Así que la negativa del gobierno a entender el sufrimiento de la población lo que hace es apartar al gobierno, lo divorcia de las necesidades de la gente. ¿Existieron otros mecanismos para impulsar esa ayuda humanitaria? Naturalmente que sí, y depende de un principio fundamental, que es el principio humanitario, es el principio de solidaridad con aquellas personas que tienen más necesidades. En este momento, las necesidades fundamentales están en los niños, en las personas discapacitadas, en los enfermos crónicos, en fin, son las personas que tienen más debilidad y los más vulnerables, y que están a riesgo de padecimientos, de sufrimientos y, por supuesto, riesgo de perder su vida. De modo que este es un movimiento que tiene que unirnos a todos, no tiene ninguna razón para desunirnos. Debemos de estar todos solidarios con nuestros conciudadanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos que están en situación de mucha dificultad. ¿Hay voluntad del gobierno en relación a aceptar esta ayuda? ¿En cuánto tiempo se pudiese solucionar? ¿Qué es lo que más preocupa? Pacientes de diálisis que no tienen, por ejemplo, estos tratamientos, ¿cuánto tiempo pueden esperar? Mire, pueden esperar muy poco tiempo. Usted puede esperar, en términos de políticas públicas, adaptar y desarrollar actividades en la parte de educación, en saneamiento ambiental, pero hay pacientes que no pueden esperar, que son dependientes de los insumos o de los equipos, en el caso de los pacientes oncológicos, de los pacientes renales, los pacientes diabéticos, porque depende su vida de esos insumos fundamentales. Y creo que tenemos una obligación moral con ellos. No se trata de reconocer o no reconocer el peso de la evidencia, el peso del sufrimiento de las personas que están afectadas, tiene que ser el punto fundamental para que el gobierno reconozca la realidad. No se puede seguir ocultando, negando una realidad que es muy dura para estas personas y sus familias. En caso de activarse esa ayuda humanitaria, ¿en cuánto tiempo se puede solucionar la situación en Venezuela? Bueno, ocurrirán entonces una serie de fallecimientos, de muertes, que serán imputables a las autoridades por no haber cumplido oportunamente su obligación. Gracias, doctor Oleta. Escuchaba entonces declaraciones del exministro de Salud, José Félix Oleta, y él ha manifestado incluso su preocupación y la responsabilidad que tendría el gobierno venezolano en caso de no responder a estos pacientes que están en condiciones graves y por esta crisis humanitaria o de salud que hay en nuestro país, podrían incluso llegar hasta la muerte. Es parte de algunas informaciones, de noticias que se están generando desde la ciudad de Caracas. Recordemos, es un foro que han participado, o van a participar, mejor dicho, en unos minutos, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolano, Omar Barbosa. Nosotros vamos a mostrar en las imágenes para que usted vea cuál es más que todo el ambiente por parte de estos ciudadanos que hacen acto de presencia, un foro convocado incluso por espacio público, donde se va a dar respuesta entonces a esta crisis humanitaria en el país. Nosotros estamos con el presidente del Parlamento Venezolano, Omar Barbosa, a quien queríamos consultarle, diputado, de este tipo de iniciativas, ¿a qué ayudan o qué incentivan a la sociedad venezolana? Bueno, la Asamblea Nacional, en su primera sesión, durante mi gestión, aprobó promover una alianza nacional por la solidaridad humanitaria, que tiene como objeto concientizar a la sociedad venezolana de la profundidad de la crisis que está viviendo desde el punto de vista humano, por la falta de alimentos, medicina, etc. Y decidimos promover esa alianza y este evento forma parte de las actividades de promoción que la Asamblea Nacional está desarrollando, que tienden a plantear lo siguiente, mientras logramos, si es que lo logramos, un canal humanitario o un sistema de cooperación internacional en alimentos y medicina, que mientras tanto los venezolanos nos pongamos la mano en el corazón y cada uno ponga de su parte para ayudar a tantos que están sufriendo y utilizar instituciones con experiencia en la materia, como Caritas y muchas ONG, a los efectos de canalizar ese esfuerzo. Nosotros no pretendemos ser ni organizadores ni receptores de ayuda humanitaria de ningún tipo, sino promover que se apoyen a las instituciones que lo están haciendo. Igualmente vamos a tratar el tema de los venezolanos que están en el exterior en casos que ya se han agravado, como el tema de Colombia y de Brasil, a los efectos si mediante ACNUR u otros mecanismos internacionales podemos ayudar a tantos compatriotas que como consecuencia de la diáspora que está ocurriendo en Venezuela, ha tenido que irse y en estos momentos está en una situación muy difícil, tanto en Colombia como en Brasil y en otros países del mundo. Esa es la idea y están aquí dos invitados como la doctora Rafael y el doctor Oleta que son expertos, que nos pueden ayudar a clarificar mejor la situación desde el punto de vista ya de la experticia de ellos que han manejado el tema con mayor profundidad. Señor Barbosa, en el índole ya de la política, ayer se conoció que Primera Justicia no va a poder ir al proceso de reparo, es decir, ya prácticamente quedó invalidado como partido, un nuevo tiempo sí tiene su tarjeta disponible. ¿Cuál es la situación? ¿Realmente el gobierno está de algún modo condicionando la participación de la oposición o eligiendo a la oposición que quiere que compita con él en la presidencia? Bueno, en primer lugar creemos que la decisión en relación a Primera Justicia es un atropello a los derechos constitucionales de participación política, donde se desconoce una realidad como Primera Justicia, que es un partido con presencia activa en todo el territorio nacional y una demostración más de cómo el gobierno todos los días pisotea la constitución y respeta el derecho de los ciudadanos. Nosotros nos hacemos solidarios con la dirigencia y la militancia de Primera Justicia frente al atropello del cual han sido objeto con esa medida. Lo demás, bueno, ustedes saben lo que está planteado, el gobierno pretende precipitar un simulacro electoral y no quiere realizar unas elecciones realmente transparentes y libres, donde los venezolanos no vayan a aparentar que votan, sino que vayan efectivamente a elegir porque existen las condiciones para garantizarlo. Con esos atropellos, como usted lo ha manifestado, lo ha calificado, ¿van a ir al proceso de elecciones presidenciales los partidos de la mesa de la Unidad Democrática? Esa es una decisión que se tomará una vez que las personas que están allá, junto con el grupo asesor, den el informe final. Ellos están haciendo las consultas en Venezuela antes de tomar una decisión. De tal manera que no pudiera yo adelantar cuál es la decisión. Nosotros somos propicios a la participación electoral porque creemos que es en el cambio democrático, pero no en un simulacro electoral. Tenemos que determinar si efectivamente hay condiciones para una elección transparente o no la hay. En función de eso, tomaremos la decisión. ¿Cómo hay las reuniones que se han desarrollado en Caracas con los representantes del gobierno, señor Brabosa? No le puedo informar sobre eso porque no estoy entre las personas, sino los participantes en el diálogo dominicano son los que están realizando esas consultas y quizás hasta de aquí al lunes no tendremos los resultados. ¿Pero no les ha pasado como una minuta o un resumen? Bueno, yo tengo la información que ustedes pasan, que son una cuanta, y la que ellos nos han dado. Hay dificultades, especialmente en el tema de las condiciones electorales, y ese es el punto de fondo de la discusión. ¿Dependirá la reunión del próximo 5 de febrero estos resultados o estas situaciones que se han presentado en relación al Consejo Nacional Electoral? Es probable, es probable que en esa reunión se tome una determinación en cualquier sentido. Bien, escuchaban las declaraciones del parlamentario venezolano, Omar Barbosa, presidente incluso del Poder Legislativo venezolano. Ha indicado que no va a adelantar detalles en relación a la materia del diálogo, este proceso de negociación entre la oposición y el gobierno venezolano que ha terminado, ha concluido el día de ayer en República Dominicana. Estos representantes quedaron en durar al menos 72 horas de negociación o acuerdos, reuniones desde la ciudad de Caracas para luego decidir este propio fin de semana si este lunes van a reunirse o no en República Dominicana nuevamente los representantes y atender de esa forma las situaciones o las condiciones electorales, que es el primer punto de la agenda en materia de negociación entre estos encuentros de la oposición y el gobierno venezolano. Bueno, ven ustedes entonces al momento parte de este foro que ha convocado en la ciudad de Caracas, parte de los parlamentarios, fundaciones o organizaciones sin fines de lucro como espacio abierto, entre otras, para poder hablar sobre esta consulta o decisiones sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Es parte de la información al momento. Ya nosotros venimos con más noticias. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPITV. A propósito de esta transmisión, nosotros de inmediato vamos a escuchar también a la representante antes de despedir este pase informativo con la representante de Caracas de Venezuela, Susana Rafali, quien también está presente en este foro. Doctora Susana, queríamos saber cuál es la situación de nuestro país, ya expuesto sobre incluso algunos índices de desnutrición en Venezuela y quería saber, como parte de estas iniciativas, qué se espera hoy sobre hablar sobre esta situación de Venezuela en nuestro país, sobre qué ha pasado con la alimentación de los ciudadanos y qué ha pasado con los ciudadanos propiamente tras esta crisis de alimentos que vive en nuestro país. Sí, bueno, lo primero que buscamos, asistiendo a cada uno de estos foros, es transmitir que estamos activos, que estamos trabajando, que la situación es muy grave, pero que no nos vamos a paralizar. Cuando los foros integran además el sector salud y el sector nutrición en un mismo espacio, eso es fundamental, porque no es solo una crisis de alimentación pura, ni es una crisis de salud pura. Tenemos el inminente reto, gravísimo por lo demás, de que en Venezuela están confluyendo ahorita una crisis de alimentación y una crisis de salud al mismo tiempo, y de eso es muy difícil salir sin que se muera muchísima gente, especialmente niños, porque la desnutrición genera las reservas necesarias para que esta crisis de salud pudiera aguantarse, y la salud genera la carga de enfermedad que agrava la desnutrición. Llegamos al punto que venimos advirtiendo hace un año en el que esto se encontró y eso generó y está generando una espiral de enfermedad y muerte más allá de lo que percibimos el Estado está en capacidad o en disposición de manejar, porque no se están tomando las medidas propias para la gravedad del problema. Un problema a este nivel en el que los niveles de desnutrición severa son ya tan grandes y en el que ya está muriendo tal cantidad de niños desnutridos es para que estén dotados ya todos los dispensarios del país con suplementos nutricionales para que los hospitales del país estén fortalecidos y todo lo contrario. Los signos que estamos viendo es que el sistema de salud está cada vez más desmantelado y que no han podido manejar la cantidad de recursos o no han podido asignarlos adecuadamente para eso. Entonces vemos el panorama bastante crítico en el sentido de que el sistema alimentario que hace posible que comamos también sigue en restricción. La hiperinflación no hay forma después de dos años de un decreto de emergencia económica que la puedan controlar y esto lo que va a producir es cada vez más hambre y cada vez más carga de desnutrición sobre el mantel de un sistema de salud que no va a poder salvar a los que se deterioran. Caritas continúa trabajando pero los retos son muchos, primero porque esto se duplicó en un año la cantidad de niños desnutridos que estaban manejando, segundo no contamos con mecanismos formales ni siquiera para cambiar divisas de las otras Caritas y de las cooperaciones fraternas que nos están apoyando con donaciones y tercero porque entonces lo que pudimos conseguir a nivel nacional de insumos está sujeto a una inflación enorme. Entonces somos un actor humanitario con lo poco que tenemos tratando de hacer mucho aguantando una peña que se nos está poniendo cada vez más pesada y bueno lo que necesitamos es disposición, reconocimiento de que podemos ayudarnos entre todos. Nosotros estamos convencidas que más allá de lo que se dice políticamente el Estado está preocupado y quisiera hacer más y hemos generado durante un año las evidencias de que eso es posible hacerlo. En un año en el que el sistema alimentario casi colapsa y la desnutrición infantil se duplicó Caritas recuperó a 3.000 niños de esto, los devolvió del filo de la vida y eso es una evidencia de que la asistencia humanitaria a tiempo despolitizada y del lado de quien más lo necesita funciona y ese es el llamado que hacemos constantemente. Aquí estamos, la sociedad civil es imprescindible y nosotros como sociedad civil y como iglesia aceptamos que sin el Estado esto no lo podemos hacer y que el Estado es imprescindible también y estamos totalmente abiertos y optimistas que en algún momento vamos a poder encontrarnos para una articulación. ¿El problema de año ha aumentado las cifras de desnutrición de niños? ¿Tiene algún estimado de cuáles? Sí, lo que tenemos a diciembre es lo siguiente, hace un año comenzamos a monitorearlo, lo que voy a decir es representativo solo de las parroquias más pobres del país, no es toda Venezuela la que está así, pero son las parroquias más pobres. Entonces, teníamos de niños con desnutrición total, con todos los tipos de desnutrición, algún tipo de déficit nutricional, 56% hace un año, ahora tenemos el 72%, es decir, de cada 10 niños que vienen, estamos en 12 estados ya, estamos en parroquias pobres de 12 estados ya, estoy hablando de 7 de cada 10 niños que vienen a Cáritas tienen ya algún signo de déficit nutricional, pero dentro de esos, el porcentaje de niños con desnutrición grave, que son los que están más en riesgo de morir, nos aumentó desde el 8% hasta el 16%, es decir, es un año en el que se duplicó la desnutrición grave y nos preocupa porque a esto se le dio prioridad de alto nivel, con la gran misión abastecimiento soberano, es una misión de alto nivel en el que se involucra además una fuerza importante del país que son las Fuerzas Armadas. Un año después tenemos esta duplicación, nos preocupa muchísimo y sentimos que es que hay algo que quizás no se esté terminando de hacer y es posiblemente usar el recurso alimentario, no con fines políticos, sino ya a este nivel incluso con fines terapéuticos. Las proyecciones que tenemos para el 2018 esto va a aumentar quizás a una tasa un poquito más elevada porque lo que tuvimos hasta ahora es el resultado de la carga de desnutrición pero contrarrestada por cierta reserva que los niños traían. Nosotros en las parroquias hemos tenido niños con sobrepeso, pero esos han disminuido muchísimo en porcentaje. Así que estamos entrando a un 2018 con mucha más inflación prevista, con un sistema alimentario con menos capacidad de producir alimentos y niños con una reserva nutricional cada vez más precaria para aguantar lo que viene. Entonces pensamos que si esto no se rectifica van a morir muchos niños y necesitamos que los actores humanitarios que estamos allí para mitigar eso nos den una mano y nos permitan trabajar y nos faciliten las cosas, además para trabajar con la plataforma estatal que es la única que puede atender una emergencia a gran escala. Doctora Rafael, usted hace una diferencia entre lo que es la crisis de salud, la crisis alimentaria, sin embargo una puede ser consecuencia de otra. Sí, y la otra de una. Exacto, usted indica también que estos factores deben ser libres de politización, sin embargo es motivo de diálogo y negociación entre gobierno y oposición, una posible apertura de crisis del canal humanitario. ¿Qué impacto tendría esto si es aprobado para Venezuela? Sí, la apertura o la flexibilidad de mecanismos de cooperación internacional con Venezuela debió ser la razón para sentarse, no debió ser nunca un punto de negociación, esa era la razón por la cual sentarnos con urgencia y queremos insistir que independientemente de que ese diálogo prospere o no prospere, debería mantenerse la situación humanitaria del país como una razón para seguir encontrando siempre un espacio para ponernos de acuerdo, porque volvemos a insistir, no hay forma de que esta emergencia humanitaria se maneje si no es con la concurrencia de tres partes del país, el Estado en primer lugar, que es el principal actor humanitario del país, la sociedad civil y las agencias de Naciones Unidas. Eso creemos que nos debemos encontrar y que hay muchas posibilidades de hacer. Gracias doctor. Bien, escucharon las declaraciones de la doctora Susana Rafali, representante de Caritas de Venezuela. Ya va a iniciar en pocos minutos este foro realizado por Espacio Público que va a hablar sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Nosotros de inmediato vamos a dejarlos con parte de este foro para que vean cómo va a ser el desenvolvimiento y también los puntos que se van a debatir el día de hoy en este lugar. Escuchemos de inmediato parte de estas intervenciones y el desarrollo de esta actividad. Bueno, como dije al principio, este es el foro que hacemos una vez al mes en la Fundación Espacio Abierto. Esta vez lo hemos convocado conjuntamente con Radio Comunidad y con el cual digital. Nosotros consideramos sumamente importante que un foro para reflexión política se ocupara de un tema tan sensible como el que vivimos cotidianamente, que es un tema verdaderamente dramático en nuestra sociedad y que a veces surge la crítica con algún fundamento de que el mundo político o en el discurso político falta un poco el contenido social de la situación que estamos viviendo dramáticamente en el país. En ese sentido, la directiva de la Fundación Espacio Abierto acordó titular este tema como el hambre, la desnutrición y cómo ella afecta a la salud. Y tenemos tres excelentes ponentes que van a ser los expositores en el foro del día de hoy. También quisiera recordar simplemente para ya iniciar el foro, nuestra página web donde están todas las actividades que realizamos, es fundacionespacioabierto.org. Nosotros, además del capítulo nacional que es este, hemos abierto tres capítulos a fines del año pasado en Bolívar, que tienen previsto hacer un foro como este. En Aragua lo estamos iniciando y en Carabobo lo consolidamos esta semana y pensamos también iniciarlo en Zulia, Táchira y Ansuati en el primer semestre del año. También tenemos un blog de diversas actividades que realizamos, pero no me voy a extender en ello. El foro de hoy lo va a moderar Francisco Yepes, quien es el directivo de la Fundación Espacio Abierto. Sin más, bueno, nuevamente gracias por su asistencia y vamos con el retardo a comenzar muy pronto. Buenos días. Bueno, vamos a moderar este foro, el cual va a costar de nuestros tres exponentes, le vamos a dar entre 20 y 25 minutos a cada ponente. ¿Aca? ¿Ahora sí? ¿Se oye? Ok. Entonces, vamos a hacer el foro, a cada ponente va a tener entre 20 y 25 minutos de duración, posteriormente se va a abrir un ciclo de preguntas y respuestas que va a ser por escrito, se van a agrupar las preguntas y después se contestarán los ponentes cada uno y si hay alguna pregunta que se repita con los ponentes, contestará primero uno y después el otro en la ponencia. En primer lugar, el orden de los ponentes va a ser el doctor Omar Barbosa, en primer lugar, después va a estar la doctora Susana Rafali y por último va a cerrar el foro del doctor José Felipe Joleta. Entonces, sin más preámbulo y aprovechando, pues estamos un poquito tarde para hacerlo rápido, vamos a presentar al doctor Omar Barbosa, que es diputado por el Estado Zulia y actualmente presidente de la Asamblea Nacional, que no va a hablar haciendo énfasis sobre todo de la Alianza Nacional para la Solidaridad Humanitaria, que es una propuesta que él tiene. Hasta ahora, el doctor Omar. Muchas gracias, buenos días. Saludos a todos los asistentes. Gracias a la Fundación Espacio Abierto por esta oportunidad y es muy honroso participar en este foro acompañado de personas tan calificadas por la materia a las cuales vamos a hacer referencia, como la doctora Susana Rafali y el doctor José Felipe Oleta. La Asamblea Nacional, en su primera sesión de este período constitucional, como consecuencia de una propuesta mía, aprobó por unanimidad lo que nosotros llamamos una Alianza Nacional para la Solidaridad Humanitaria, que tiene por objeto concientizar a la sociedad venezolana sobre la profundidad de la crisis humanitaria que estamos viviendo y estimularla a que nos organicemos para que cada uno de nosotros nos pongamos la mano en el corazón y ayudemos en lo que cada uno podamos en función de aliviar esta crisis. Se ha insistido por mucho tiempo en el llamado canal humanitario, que el gobierno por diferentes razones no ha estado de acuerdo en que se ejecute. Nosotros creemos que por esa vía, quizás una cooperación internacional en materia de alimento y medicina pudiera ser una vía de la que se están planteando, por cierto, en el diálogo de la República Dominicana, que pudiera realmente ayudar a profundidad enfrentar una crisis que ya se nos va de la mano y que realmente está haciendo estrago en la sociedad venezolana, especialmente en la parte de la población más vulnerable. Y, en todo caso, nosotros, les repito, nuestra decisión es ser promotores de esta alianza, utilizar la penetración que podamos tener, la comunicación que podamos tener con la sociedad venezolana para tratar de que tomemos conciencia del tamaño de la crisis y estimularlo a que ayudemos a organizaciones que están haciendo un gran esfuerzo, y aquí está representado Cáritas por su presidenta, que sé que tienen una capacidad técnica, tienen suficiente conocimiento de problemas, pero, por supuesto, necesitan mucha ayuda, por lo menos para aliviar a lo que llamamos la población más vulnerable frente a esta situación. Y con la asesoría de expertos en materia de salud, como el doctor José Félio Leta, que nos acompaña hoy, seguramente podemos tener mayor claridad sobre las vías más adecuadas para enfrentar esta crisis. Y por eso le pedía al doctor Esculpinó, por otra razón, hablar de primero porque espero tener luego las opiniones calificadas de ello, su sugerencia y asesoría para ver de qué manera podemos ayudar mejor a la situación que está planteada. La verdad es que la profundidad de la crisis nacional hace que esté en riesgo el derecho humano fundamental de cualquier ciudadano en el mundo, que es el derecho a la vida. Ya no solamente como consecuencia de la grave inseguridad personal que existe en el país, sino como consecuencia de la escasez de alimentos y medicinas, producto de políticas económicas que han generado esta situación. Y nos encontramos con que las víctimas o las personas más expuestas son precisamente las personas de lo que llamamos la población vulnerable, que son los niños, los ancianos, los que están privados de libertad, tanto a los huérfanos, personas que están más expuestas que cualquiera otra, por supuesto, a las consecuencias de una crisis de este tipo y que está generada por esa situación. Yo me voy a referir a unos tips que anoté esta mañana temprano para ayudar a que tengamos una idea de hasta dónde llegan las consecuencias de la crisis. Hay opiniones muy calificadas de acuerdo a la cual el promedio de reducción del peso físico de los adultos en Venezuela está como entre 8 o 10 kilos de reducción de peso. Se ha incrementado de manera muy importante la malaria, las enfermedades tropicales, y no hay métodos para medir, por ejemplo, la detección de la tuberculosis, que sabemos que hay muchos casos que están afectando a la población venezolana en esa materia. Se ha reducido la expectativa de vida de los enfermos que necesitan medicamentos de alto costo, los trasplantados, la persona con VIH, y se estima que los casos de malaria, solamente en el año 2017, creo que fue un informe de Cáritas, llegaron como a 900 mil los casos en el año 2017, para tener una idea de las consecuencias de lo que estamos viviendo. Y según un informe también de Cáritas, que pude leer, se estima que cerca de un 15% de los niños han llegado a un nivel de nutrición aguda de cerca de un 15%, que de acuerdo a esa apreciación ya está excediendo el umbral que establece la Organización Mundial de la Salud para considerar que hay una emergencia sanitaria. Hay unos de 16 mil pacientes que necesitan diálisis en Venezuela y resulta que por falta de funcionamiento de las unidades que prestan ese servicio, no se les está prestando ese servicio y por supuesto significa riesgo de vida a esa persona. La ONG Fundapar, que tiene que ver con los enfermos de Parkinson, dice que de los 20 mil pacientes que tenemos en Venezuela, esa enfermedad hay 5 mil en riesgo de morir por falta de medicamento. Entonces, a esa situación interna se le agrega lo que ha ocurrido con los venezolanos que frente al hecho de que no tienen en Venezuela las posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas o de realizar sus sueños como ciudadanos, han decidido irse del país, lo que llamamos la diáspora venezolana. Y según estimación de algunas organizaciones especializadas, creo que entre ellas está Cáritas estimando unos 4 millones de venezolanos que han tenido que salir del país. Y la diáspora de profesionales, por ejemplo, es tan importante que un desayuno ayer con el embajador de Chile en Venezuela me decía que unos 2 mil médicos venezolanos están en Chile. ejerciendo y a ellos, por supuesto, se está resolviendo un problema de atención médica en la provincia chilena donde tenían déficit. Pero si en Chile hay 2 mil médicos, imagínese usted cuál es la diáspora de profesionales del país en diferentes profesiones que están en otras partes. La agencia francesa de prensa, AFP, nos registra que en el estado brasileño de Roraima, cuya capital es Guavista, que tiene unos 330 mil habitantes, ya hay ahí unos 40 mil venezolanos. Y vimos en estos días un video donde muchos venezolanos que salen huyendo de la crisis se van de la frontera a Guavista, donde hay 200 kilómetros a pie para llegar a Guavista a buscar alguna posibilidad de sobrevivir a la crisis, porque nos dan idea de la gravedad del problema. Por ejemplo, en Colombia hay diferentes estimaciones, pero se estima, hay estimaciones que van desde 500 mil hasta 800 mil personas que han salido por la vía de Colombia. Por supuesto, la cosa es tan grave que está organizado ya como una especie de tour, una empresa colombiana que recoge a los venezolanos en Cúcuta y algunos se quedan en Colombia, otros van a Ecuador, a Chile, llegan hasta Buenos Aires, pero se estima que cientos de miles de personas están en Cúcuta sufriendo las consecuencias de la crisis. Algunos de los parques abandonados, el obispo de Cúcuta junto con Cáritas allá en Colombia y otras instituciones están haciendo un gran esfuerzo para ayudar con la alimentación de muchos venezolanos y ya no les alcanza para atenderlos a todos. Ya han tenido que limitar a los niños, a las personas de más edad, a las mujeres, la atención porque no tienen comida para poder atender a todos a pesar de que el esfuerzo que hacen es muy grande y esto nos da una idea del tamaño del problema que estamos viviendo. Y en ese sentido, nosotros, dentro de esa decisión que tomamos, de la cual está encargada de varias iniciativas específicas el jefe de la fracción parlamentaria, el diputado Juan Guaidó, y participar en foros como estos, por supuesto, nos ayuda a esa tarea de concientizar y de estimular a los venezolanos para que ayudemos en lo que cada quien pueda mientras buscamos una solución de fondo. Porque en estos momentos lo más que podemos hacer es tratar de aliviar, por lo menos, a las personas más vulnerables sabiendo que los medios con los cuales contamos no son suficientes para atender el problema global, pero sí es muy importante que la población venezolana exprese su solidaridad y que la gente que está en esa situación por lo menos sienta el apoyo y el interés del resto de sus compatriotas en las circunstancias que estamos viviendo. Así que en el territorio nacional, entre las iniciativas que tenemos, está por supuesto estimular a todas las personas, instituciones, incluyendo laboratorios fabricantes de medicina, con los cuales hemos hecho contacto, y apoyar a las instituciones, como por ejemplo a Cáritas, porque no solamente porque está presente el autor Rafael, sino porque es una de las que con mayor disciplina y con carácter más científico se ha dedicado a este tema, apoyarla con un voluntariado, por ejemplo, que los grupos que ayudan en las parroquias puedan de alguna manera permitir organizarse mejor para ser receptoras de las ayudas que se pueden conseguir y hacer llegar a los que más nos necesitan de manera transparente esas ayudas. Porque por supuesto, para lograr una mayor cobertura hace falta apoyo voluntario de mucha gente porque son instituciones que no cuentan con recursos como para cubrir todo lo que hace falta y también aportes en cuanto a llevar comida en el caso del tema nutricional o medicamentos, hemos hablado con algunos laboratorios en el sentido que puedan de alguna forma ayudar en los centros de acopio que se establezcan para eso, porque estarían otros, los colegios de médicos, hay otras instituciones que están trabajando en algunas ideas concretas para ver cómo hacemos a los efectos de ayudar en medicamentos. Una vez que podamos conocer cuáles pudieran ser esos sitios, esos centros de acopio, incluso promover la asamblea, la participación, la colaboración de todo el que pueda colaborar con algo, a los efectos de hacer los aportes en esos centros de acopio para comida o medicamentos. Una vez que los tengamos, que podamos vía página web de la asamblea o por otras vías promover el apoyo no solamente con aportes de ese tipo, sino también ayuda personal, con voluntarios, con personas que puedan reforzar el esfuerzo que varias instituciones están haciendo para que se pueda mejorar la cobertura, ampliarla lo más posible en cuanto a la ayuda de esas personas. Sabemos que no son las soluciones de fondo. Las soluciones de fondo tienen que ver con un cambio de las políticas económicas y sociales vigentes en el país y con la posibilidad de que una cooperación internacional en materia de alimentos y medicina pueda venir de una forma más amplia a ayudar. Pero mientras tanto, creemos que es muy importante concientizar a la gente, a todos nuestros compatriotas de la situación e impulsar todos los mecanismos de colaboración que consigamos para tratar de avanzar en este camino. Y fuera de nuestro territorio nacional, estamos solicitando, porque ya fuera del territorio nacional no hay entonces el problema de que el gobierno se opone al canal humanitario. Entonces, la cooperación internacional fuera del territorio nacional, en alimentos y medicina, con la colaboración de los respectivos gobiernos, donde por lo menos en el caso de Colombia ha habido una actitud bastante receptiva. En Brasil también la ha habido, pero ya el gobierno de Brasil está empezando a ver qué medidas toma para limitar la llegada de inmigrantes, hacer un censo o algo, porque la cosa se le está yendo de las manos también al gobierno brasilero en ese sentido. tenemos entendido que la representante de ACNUR, que es una organización que depende, es el alto comisionado de las Naciones Unidas para el tema de los refugiados, la nueva representante de Venezuela llegaba el día de ayer, según la información que teníamos, a ver si la calificación de refugiados de muchos de esos compatriotas pudiera ayudar tanto a ellos como a los gobiernos que los pudiéramos aliviar del tema de la atención de todas esas personas que están afuera, especialmente Colombia y Brasil. Hay muchos países, tenemos venezolanos, pero en esos dos países fronterizos tenemos una situación muy compleja. Y también, por supuesto, en esos países donde también funciona Cáritas y otras ONG, sabemos que ya lo están haciendo, por ejemplo en el caso de Cuncusa, que tenemos una referencia directa del esfuerzo que está haciendo allá, para que puedan ayudar al esfuerzo que las ONG o los gobiernos o la cooperación internacional o ACNUR pueda tomar una vez que funcione una serie de iniciativas que estamos planteando en ese sentido. La Unión Interparlamentaria Mundial se reúne el 27 y el 28 de marzo y ya he hablado con las personas que van a formar parte de la delegación en Ginebra para que lleven un planteamiento en ese sentido a los efectos de impulsar el tema de la calificación de refugiados de muchos de esos compatriotas que están en esos países en circunstancias muy difíciles. De tal manera que estas son, primero esta es nuestra visión de la situación. Tenemos que una crisis muy profunda que lamentablemente tiende a agravarse, que no podemos ser indiferentes frente a esto, que si la Asamblea Nacional no tiene los recursos como para enfrentarla, si tiene la vocería y la capacidad de comunicarse con la sociedad venezolana para concientizarla en relación a la profundidad de esa crisis, para estimularlos a participar y para estimular especialmente para ayudar a quienes lo están haciendo con todas las limitaciones a los efectos que puedan cumplir mejor su tarea. Aparte de exigir las iniciativas de tipo internacional que pudieran ir más al fondo del problema que tenemos planteado sabiendo que no es sino con un cambio de rumbo del país con profundas transformaciones en las políticas económicas y sociales de Venezuela que podemos enfrentar a fondo el desarrollo de esa crisis. Pero la verdad es que estamos en una emergencia, todo aquí es urgente y nosotros por eso agradecemos mucho la oportunidad de espacio abierto para transmitir esta preocupación nuestra, nuestro deseo de colaborar y aprovechar la presencia de personas tan calificadas en este panel que nos pueden informar mejor de detalles que nosotros seguramente no conocemos incluso a hacernos sugerencias de cómo podemos contribuir de mejor manera a que juntos enfrentemos una crisis de este tamaño. Así que eso es lo que les quería decir hoy en la mañana. muchas gracias y a la orden de ustedes. Bueno, muy agradecidos a la exposición del doctor Omar Barbosa en la cual se refirió a una cosa novedosa creo yo, que es la parte de la iniciativa de la Alianza Nacional de la Crisis Humanitaria que se sale un poco de la, que es la parte tradicional de una Asamblea Nacional que es, lo que es la, la parte de legislar y, y controlar, pues, la Contraloría, que aplaudimos mucho esa iniciativa porque, obviamente, con los problemas de derecho a la vida que está mencionando él, la población vulnerable, niños ancianos, las cifras alarmantes que tenemos todos y esas acciones que está haciendo la parte internacional con ACNUR, Colombia, Brasil, y la Unión Interparamentaria pueden ayudar muchísimo a paliar la crisis aunque el gobierno quiera ver que realmente existe la crisis. Acto seguido, vamos a darle la palabra a la doctora Susana Rafali que es nutricionista y asesora del Programa Humanitario de Caritas de Venezuela. ¿Aló? Buenos días. Qué bueno que funciona esto. Gracias a la Fundación Espacio Abierto. la situación humanitaria del país llegó a un punto en el que tener un lugar, un espacio abierto para hablar de esto es sumamente urgente. Entonces yo les agradezco en nombre de Caritas de Venezuela y de las personas que atendemos el espacio, no es Susana la que habla aquí, yo hablo con el rigor, la desesperación y la urgencia de los centenares de personas que están llegando a las casas parroquiales a caérselos en las manos y estamos haciendo mucho con muy poco, pero se está volviendo cada vez más insuficiente. Entonces esto hay que hablarlo con rigor, hay que hablarlo sin politizar, y hay que hablarlo con la verdad porque es la única manera de dar una respuesta relevante y espero que la información que vamos a compartir motive a que continuamos en este tipo de iniciativas de alianza por atajar esto que nos está llevando por delante a una velocidad incontrolable. El programa de supervivencia infantil que está en marcha en las parroquias más pobres del país se basa fundamentalmente en la recuperación nutricional de los niños que ya tienen algún daño nutricional y en la protección de los que vienen en riesgo de deteriorar. Bien amigos que sintonizan BPI TV, se están presentando algunas fallas técnicas durante este foro por parte de los mismos ponentes y sin embargo nosotros vamos a hacer el intento para responder de inmediato parte de estas informaciones, de este sonido. De inmediato habla la doctora Susana Rafali, escuchemos. Son los más vulnerables, son vulnerables porque lo que ocurre con ellos a esa edad es para siempre aunque los recuperemos. Segundo, porque son niños institucionalmente muy abandonados porque todavía no han llegado al colegio. Su único garante de su bienestar es una familia quebrada, un estado que todavía tenemos que estar suficientes. Y la tercera razón es porque en términos de los marcos humanitarios internacionales esta es la población en la que se ponen todas las medidas sistémicas de protección que generalmente terminan beneficiando a todas las familias. Y dentro de todo el espectro posible de lo que se podía hacer, se escogió la nutrición porque como dice la lámina en un marco que desde el año 90 nos organiza a quienes hacemos nutrición, la nutrición es en sí misma un área del bienestar que concentra y reúne tres cosas fundamentales. No solo el alimento que llega a nuestra casa cuando tenemos seguridad alimentaria, sino también la salud que depende en sí mismo del sistema primario, pero también de la disponibilidad de agua y saneamiento. Y por último, depende de la capacidad de cuidado, de cómo las personas de un grupo familiar que están a cargo de las personas más vulnerables pueden manejar la alimentación y la salud y todo el cuidado en general. De los tres, es muy, muy importante el tema de salud. Nosotros tenemos que reconocer que la situación se ha politizado tanto que cualquier persona en un hospital que está en las últimas la retratan y le echan la culpa al hambre. Y verdaderamente eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Hay muchas de las desgadeces y de las desnutriciones que estamos viendo que no solamente por falta de alimento, sino por procesos de enfermedad muy intensos. Pero a este nivel, con la desfortuna que tenemos de que estamos viviendo las dos crisis en paralelo, la crisis del sistema alimentario y la crisis del sistema de salud juntos, es muy difícil separar una cosa de la otra y las dos se están alimentando entre sí para dar un espiral de mortalidad que se nos fue ya de las manos. En términos del primer componente de la nutrición, que es la comida, que es la alimentación, esto depende de la seguridad alimentaria de una familia que pasa por varios pasos. Primero porque el alimento está disponible, segundo porque ese alimento o esa oferta nacional de alimentos pueda llegar a nosotros, la podamos tener en nuestra casa, porque la compremos, porque está en los abastos, porque haya libre acceso a ella. La tercera es que una vez que la tengamos la podamos preparar y la podamos administrar bien para consumirla, luego que estemos en buenas condiciones de salud para convertir eso en nutrición. Y además que haya un buen sistema de información que nos diga cómo está todo esto. Todas estas factores de la seguridad alimentaria actualmente en el país están en quiebra, están colapsados y rindiendo muy poco. En términos de la oferta alimentaria, los números que manejamos son los que nos suministran los gremios productivos. Sabemos que por los gremios productivos que estábamos hasta el año 2017, con la capacidad de producción nacional de alimentos en posibilidad de abastecer solo el 33% de lo que comemos. Es decir, solo el 33% de las necesidades agregadas de energía de todos ustedes y de todo el país se producen en el país con las capacidades que se tienen. Esto ha venido disminuyendo. Hasta el 2010 éramos incluso no solamente suficientes, sino estábamos en capacidad de exportar para 6 o 7 rubros básicos. Eso se acabó por toda la política de expropiaciones masivas, de dejar las tierras expropiadas sin capacidad de producir, y por otra serie de medidas regresivas sobre la capacidad de producción de alimentos de un país. Entre otras, la falta de acceso a los recursos y a las divisas que necesita el sector productivo para poner en marcha todo el sistema. La brecha entre esos 33% y el 100% de la comida que todos necesitamos se estuvo manejando con importaciones alimentarias que fueron creciendo mucho. A partir de, sobre todo, del 2010, y eso lo favorecieron dos cosas. Lo favoreció la altísima renta petrolera, pero además lo favoreció en el 2010 la asignación de un dólar preferencial para importar alimentos. Entonces, se comenzó a importar una cantidad cuantiosa de alimentos que no se importaron con fines alimentarios, sino con fines lucrativos. En el 2013, Venezuela había importado hasta seis veces la cantidad de alimentos que había importado en sus últimos tres años. La oferta nacional, según lo importado y lo producido, que se llama la hoja de balance de alimentos, daba lo que dijeron en una reunión internacional para alimentar a tres países, y por eso nos dieron una medalla. Pero esta oferta alimentaria que decían las facturas de importación no llegó nunca a nuestra mesa. Y lo que venimos demostrando con las cifras de desnutrición es que hay un deterioro instalado de al menos seis o siete años que nos lo dice el retardo en talla que ya estamos registrando a nuestros niños. Entonces, esa oferta alimentaria, que ha sido de 33%, se compensaba con importaciones que en el año 2017 disminuyeron en 52%, pero que en total, como importaciones alimentarias, han experimentado una reducción del 74% desde el año 2013. Entonces, lo que dicen los cuadritos amarillos y azules, el cuadro en su totalidad es la cantidad de alimentos que necesitamos. Lo amarillo lo cubre la producción nacional y lo azul lo cubrían las importaciones. Estas importaciones reducidas a la mitad nos dan un pedazo del cuadro vacío que equivale al cálculo que hacemos en el hueco que hay, o el rojo, literalmente, en el balance alimentario del país. O sea, nosotros estimamos que por la reducción de la producción nacional y por la reducción en la importación de alimentos, en el balance alimentario del país hay un rojo de al menos el 30% de los alimentos que necesitamos. Es decir, que puede estar faltando el 30% de la comida, que no alcanza la comida para todos. Pero así como lo estoy diciendo yo, lo han dicho con su respectivo lenguaje técnico, Delsi Rodríguez e Iván Gil en el año 2016, y yo no sé por qué nos reaccionamos con suficiente contundencia. Ambos dijeron, no hay una crisis alimentaria, hay una disminución de la oferta de alimentos al país. O sea, esto nos dijeron con eso que no había suficiente alimento para todos. Y a mí se me hizo un nudo en el estómago, yo no sé ustedes, pero... La oferta de alimentos al país, y yo no sé por qué nos reaccionamos con eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.